Y como dicen por ahí, al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Todavía esto está en curso, hemos conocido, esto se está como precipitando, pero vamos a esperar que haya un pronunciamiento, pero más allá de los muchos que hemos podido obtener en tan poco tiempo. Y bueno, hablemos de otras cosas que también representan a nuestro país, a nuestra patria y que además llegan a estas tierras, cosa que nos conmueve, sobre todo en un momento como este, nos acerca más a lo hermoso de nuestro terruño, a eso que son sus talentos, a esos que son sus habitantes, porque si hay algo que define a un país es su gente, entonces eso siempre tiene que ser motivo de esperanza. Y muchísimo más si se trata de Huáscar Barra. Así es, porque tenemos grandes embajadores y entre esos embajadores está Huáscar Barra, bienvenido Huáscar, y además tú presentes a su compañero musical. Ajá, presente. Elvi Martínez, el profesor directamente de Maracaibo para el mundo, y Adolfo Herrera, gran percusionista y baterista que ha tocado con todo el planeta. Y bueno, está esta vez. Vienes de una gira, acabas de estar en Houston. En Houston, estamos en una gira, tú sabes que en Estados Unidos es el mes de la hispanidad. Así es. Y este domingo pasado yo estuve en un concierto bien interesante, donde se hizo un homenaje a Marco Antonio Muñiz, que ya tiene 85 años, fue con todos sus hijos, y yo era uno de los invitados especiales con la orquesta latinoamericana de Houston, un concierto grandísimo, un hall en el downtown Houston, contentísimo. Y por supuesto, cuando uno viene a Estados Unidos, hay que parar en Miami, porque hay tantos venezolanos que siempre me dicen que venga a tocar, y como tú lo has dicho, creo que nosotros la música sigue siendo un punto de encuentro, un puente de alivio en medio de todas las cosas que particularmente estamos viviendo los venezolanos. Yo, sabes que yo vivo en Venezuela, yo sí vivo en Venezuela, y sé lo que está pasando, y Elvis también, y simplemente uno siente que la música es uno de esos puntos de encuentro que hay en Venezuela, que puede ser el avino tinto, un concierto, cuando uno toca una canción del maestro Simón Díaz, uno dice, bueno, hay una esperanza. Oscar, el orgullo, el orgullo que ustedes, los deportistas, los músicos, los artistas, nos generan cada vez que dentro o fuera del país entregan lo mejor de sí, y dicen, oye, es que Venezuela no es solamente eso que vemos en las noticias, Venezuela es esto, Venezuela es tu flauta, tu guitarra, tu caja. ¿Y dónde vamos a ver esa Venezuela mañana? Bueno, mañana vamos a estar en Capri Club, en el Doral, vamos a estar en un cuarteto, Adolfo va a estar con la batería completa, echando palos ahí, y bueno, vamos a tocar un pocotón del repertorio. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, yo estaba hablando del maestro Simón, vamos a tocarle algo de esa alegría y esa manera que tenía el maestro Simón Díaz de enamorar, es que lo hacías en el merengue venezolano. Así es, a ver. Esa canción es tuya, te la regaló tu mamita. Claro, usted sí que es bien bonito, señor. Es que no puede ser que la reconozca yo y tú no. Es que no puede ser que la reconozca yo y tú no. Es que no puede ser que la reconozca yo y tú no. ¡Bravo! Mira, con esa canción yo fui entregada por mi hermano a mi esposo. No te lo creo. Sí, porque él me la dedicó, Cristal. Tú sabes que en esa canción nosotros estábamos en una gira y yo llego a mi casa y hay un, en esa época, hace como 10 años o más, que veníamos desde Europa y una señora me dice, mira, tú sabes que yo soy una persona que termino mucho, pero yo quiero un disco tuyo porque hay una canción que se llama Cristal, yo no vivo en Venezuela, he seguido, pero ¿cómo hago? Yo tengo dos días acá. Bueno, y me ha hecho llorar. Entonces yo, claro, el mensaje al final, bueno, mi nombre es Cristal Montañez. ¿Verdad? Entonces, bendito sea su ángel de compuro. Sí, entonces me dice eso y yo, hola señora Cristal, ¿cómo estás? Yo soy Huáscar Barrada, es verdad. Ay, no me puedes ver ese disco, yo me voy mañana. Entonces me agarré un disco, me fui a un lugar, se la entregué. Y después, como dos años después, estaba una fiesta y bueno, la conocí con el copeta ese de los años 80 igualito. Entonces, ¿qué hacen esa canción? El copeta de mi Venezuela de aquella época, ¿no? Ese fue uno de los primeros videoclips que se hicieron en Venezuela de Bucía Venezolana. Total, total. Bueno, y el maestro Simón que le puso la ola. Sí, ahí la majonita es Cristal, vamos a poner una canción a Cristal. Y le compuso su canción. Bueno, tira, todas esas canciones tienen una historia. El importante es nuestro show que cada uno de nosotros tiene una anécdota, algo que contar. Vamos a hacer una canción que compuso de nuevo, cuando fuimos a Turquía hace dos años, compuso una mezcla de música túnica. Ah, no, no puedes tocar. No, es que me voy a llamar. Bueno, llamar, está bien. Y ser el maracucho, calmate. No, pero vamos a tener muchas, muchas canciones para cada lugar de Venezuela. Siempre hacemos como un paseo y también canciones latinoamericanas que la gente nos pide. O sea, va a haber... Por ejemplo, porque en esta audiencia hay mucho público variopinto latinoamericano. Sí, vamos a ello. Sí, así que dedícale algo. Bueno, vamos a dedicarle a la gente de Colombia un pedacito de una canción a aquellos colombianos que, bueno, están luchando e intentando reconstruir su país por la paz, con su diferencia. Sí. Pero para estos de la costa viene... No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Vamos pocos, pero aplaudimos! ¡Recuerden, mañana a partir de próxima semana, a partir de las 9 de la noche en esa extraordinaria sala de espectáculo que es Capriclub estará en la continuación de su gira por el mes de la hispanidad Huáscar Barra ¿a qué hora? a las 9 de la noche bueno, tiene que venir bueno, yo no sé yo ya me invité nosotros terminamos aquí a las 10 llegamos a ti van a llegar ahí tranquilos si usted no llega no arranca o me empieza a dejar solo la última media hora ella es capaz ella es capaz ya, sí, yo lo sé ya me fugué ya me fugué ya, se fugó muchísimas gracias quiero felicitarlo porque el programa se ha afianzado cada vez más lo está viendo mucho Maracaibo bueno, Maracaibo, ¿sabes? estoy muy contento porque ver como ha pasado el tiempo nosotros nos conocemos hace tantos años imagínate tú y entonces es tan bonito ver como tantos amigos la primera vez que yo te presenté hace como 10 años más más de 10 años con los ciudadanos imagínate, sí hace un ratote mira, tú estás viendo aquella señora que parece mi Venezuela en una noche tan linda lo que está diciendo mañana Capri, Capri Club y bueno, visiten nuestras redes arroba Huáscar Barradas arroba Adol Herrera y el profesor Martínez arroba aloja Elvis Martínez mañana a las 9 de la noche en Capri Club en la ciudad del Dolar se estará presentando Huáscar Barradas la flauta de Venezuela y con este equipo maravilloso para toda Latinoamérica un gran aplauso vamos con Kiko y después venimos para la despedida la 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 ¡Gracias!